Actualmente se habla mucho de la necesidad de elevar la conciencia, pero ¿qué significa realmente vivir en conciencia? Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de poder compartirte un video nuevamente. La palabra conciencia es una palabra que puede ser aplicada de diferentes maneras. Puede significar el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, sobre el mundo que nos rodea. También significa la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro entorno y actuar de acuerdo a nuestro más alto bien. Entonces, ¿qué significa vivir en conciencia? Significa ser capaz de quedarte en el aquí y en el ahora, vivir plenamente el momento presente, siendo testigo y parte de lo que sucede dentro de ti y en tu entorno. Yo a esto le llamaría vivir con los ojos abiertos. Vivir en conciencia es tener la capacidad de verte a ti mismo, de ver tus emociones, tus sentimientos, tus conductas y acciones, conociendo tu historia y reconociendo desde dónde tomas cada una de tus decisiones y cómo te relacionas con el mundo que te rodea. Ser consciente o vivir en conciencia también implica convertirte en el espectador del mundo que te rodea. Es decir, ser testigo de lo que sucede a tu alrededor, sabiendo que todos somos uno, que las decisiones que tomes tú afectarán o beneficiarán también a tu entorno inmediato. Vivir en conciencia es dejar de cargar lo que ya no necesitas en tu vida. También es soltar las expectativas sobre un futuro que no ha llegado. Soltar el control de cómo te imaginas que sean las cosas o cómo crees que las cosas se van a dar en tu vida. Vivir en conciencia para mí es vivir desde el amor. Que todas y cada una de las acciones nazcan desde un lugar de amor. Primero hacia ti mismo y después hacia tu entorno. Buscar que todo lo que realistes lo hagas desde un lugar elevado, buscando tu más alto bien, pero también beneficiando a todos los que te rodean. Abrir el corazón, ser compasivo con otros y actuar siempre desde el amor. Vivir en conciencia es entender que todo lo que sucede en tu vida pasa por algo. Que todo lo bueno y lo malo está aquí para traerte un aprendizaje supremo que te ayudará a crecer y a convertirte en un mejor ser humano. Vivir en conciencia es abrir el corazón, ser compasivo, buscar estar en tu centro y actuar siempre desde el amor. Vivir en conciencia es también activar todos tus canales intuitivos. Es ir más allá de lo tangible para descubrir y experimentar que eres mucho más que lo físico, que eres energía y que esta energía fluye y se comporta de diferentes maneras. Es descubrir que somos luz y que estamos rodeados de seres de luz maravillosos que están aquí y ahora entre nosotros, como los ángeles, los arcángeles, los seres trascendidos, los maestros ascendidos, inclusive los hermanos estelares. Vivir en conciencia es aceptar que hay una energía superior, que tú la puedes llamar como tú quieras, lo puedes llamar Dios, divinidad, la puente, como quieras. Y esta energía nos sostiene, nos ayuda, nos ama incondicionalmente. Vivir en conciencia no siempre es fácil. Tenemos que ser capaces de ver nuestra sombra y aceptarla, de abrir el corazón aún en momentos en que nos cuesta trabajo, de superar nuestros miedos y confiar. Para vivir en conciencia puedes realizar las siguientes acciones. 1. Baja la energía de tu mente racional a tu corazón. Date permiso de abrir tu corazón y de vivir desde el amor y la compasión. 2. Quédate en el presente. Arraigate. Busca vivir en el aquí y en el ahora. 3. Conviértete en observador de ti mismo y de tu entorno. 4. Cada acción que tomes en la vida, 5. Pregúntate a ti mismo. ¿Desde dónde viene esta acción? ¿Desde dónde viene esta decisión? ¿Desde el miedo o desde el amor? 5. Busca siempre el más alto bien para ti y para todos los que te rodean. 6. Abre tus canales intuitivos para que puedas percibir las señales que te mandan tus ángeles, Dios y el universo. 7. Recuerda que estás siempre, siempre sostenido, amado y cobijado por Dios. 7. Bueno, con esto los dejo deseándoles una semana llena de conciencia, de luz, de amor y de pequeños y grandes milagros. 7. Gracias por ver el video.